Para la Universidad de Almería, pues motivo la verdad que de mucha alegría, de satisfacción que nos visite hoy el consejero, con todo, además con una amplia representación de lo que es su equipo, porque estamos en un momento de cambios legislativos, de aplicación de nuevas normativas, un momento también en el que se ha definido un modelo de financiación, se está avanzando en cuestiones muy importantes para la universidad, por supuesto a nivel nacional, pero también a nivel regional. Y conocer un poco de primera mano cuáles son los planteamientos de la consejería, muchos de los cuales, en fin, conocemos, pero bueno, que se vayan concretando. Y bueno, hablar de primera mano de cuáles son las cuestiones específicas que se plantean en el campus de la Universidad de Almería, pues eso, es un motivo, ya digo, de mucha satisfacción y una oportunidad para todo el equipo de gobierno. En esa propuesta que han hecho de títulos, creo que es una apuesta mesurada, es una propuesta adecuada a la realidad, es una propuesta donde, además, hay muchos títulos interuniversitarios, lo cual pone de manifiesto esa colaboración, espíritu de colaboración que tienen nuestras universidades y que hace todavía más fuerte al sistema. Como bien ha dicho el gestor, ahora nos toca a nosotros analizar una serie de indicadores que marca la norma que nos hemos dado y luego entrar en esa fase de negociación y, sobre todo, de discusión y de ver posibilidades de mejora, si hay posibilidades de mejora en eso, si viene todo perfectamente y se ajusta, pues no hay nada que hablar.